¡Suscríbete al canal! En donde la noticia principal tiene nombre propio y es Omar Sebastián Pérez Así es, el ídolo cardenal está siendo un nombre muy sonado por estos días Y es que no se sabe a ciencia cierta si se va o se queda Algunos periodistas han dicho que se va, otros que no se ha dicho nada oficial En fin, incluso la guardia albirrojasur, hinchada popular del club cardenal Lanzó un comunicado oficial diciendo que ya tenían conocimiento de que Omar Pérez no iba a continuar con el club Y que rechazaban esa decisión En fin, para los que quieran leer el comunicado completo va a estar en la descripción de este video Por otro lado tenemos al periodista Juan Pablo Arevalo Quien nos dice que Omar Pérez ya está en Bogotá pero que definitivamente no continuará en Santa Fe Y que se encuentra a la espera de tener alguna opción en algún club del fútbol profesional colombiano Como dije al inicio, ambos clubes ya hacen pretemporada Y estos son los 27 jugadores que están haciendo pretemporada con Independiente Santa Fe Omar Pérez no hace parte del plantel de pretemporada Otro de los indicios de que tal vez el argentino se retire del albirrojo ¿Qué crees? ¿Omar Pérez continuará en Santa Fe? ¿Se irá? ¿Llegará a algún club del fútbol colombiano? Coméntalo todo aquí abajo o en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla Julián Benítez, delantero paraguayo que estaba sonando muy fuerte para Independiente Santa Fe Ya fue descartado debido a que no se logró llegar a un acuerdo económico Ahora el principal candidato para llegar a la escuadra capitalina sería Andrés Manga Escobar Sí, el mismo que jugó en Millonarios y que ahora se encuentra en el Vasco da Gama de Brasil Al parecer su nombre se encuentra en estudio por parte de los directivos cardenales Y todo se definirá en los próximos días Y atención porque Brian Fernández sería el segundo refuerzo del club albirrojo Luego de que no se concretara nada entre el Cortulá e Independiente Medellín El delantero de 25 años llegaría a Santa Fe Brian Fernández anotó 6 goles en la pasada campaña Y fue uno de los futbolistas más destacados del Cortulá Más allá de la floja temporada que tuvo el equipo del Corazón del Valle Y ahora nos vamos con Millonarios Los cuatro refuerzos del embajador César Carrillo, Wilker Fariñez, Roberto Velar y Santiago Montoya Ya se encuentran en la ciudad de Bogotá Ya presentaron los exámenes médicos y están listos para iniciar trabajos con el club albirazul Maximiliano Núñez por su parte fue presentado oficialmente como la nueva incorporación del club atlético patronato de Argentina Mientras tanto, Nicolás Biconi se está adelantando toda la documentación para poder marcharse al balompié mexicano Sin embargo, pese a que mucho se ha hablado, aún no existe una oferta formal por parte del pueblo de México Aunque lo más seguro es que el portero uruguayo se termine yendo Y terminamos con la información de las renovaciones de contratos en Millonarios Juan Guillermo Domínguez fue renovado hasta junio de 2019 David McAllister Silva por 3 años más Y el capitán Andrés Cadavid lo hizo por 2 años más No siendo más, damos por finalizado el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así, no olviden regalarme un like y suscribirse al canal si aún no lo están Igualmente, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales En donde estamos actualizando de manera inmediata todas las noticias relacionadas con Millonarios y Santa Fe Nos vemos en una próxima ocasión Chau 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 Chau